¿Qué tal? Buen día. Sí, estamos dando cumplimiento a una ordenanza que fue sancionada al principio del 2004. Creo que fue el primer proyecto que se envió desde el Ejecutivo cuando Bocha asumió la Intendencia. Era un viejo proyecto que él tenía de parte de lo recaudado de las multas de tránsito que puedan llegar esos recursos a las instituciones de la ciudad. Bueno, en esta oportunidad son seis instituciones que la están recibiendo. El comedor comunitario, el comedor escolar, APIT, el Obar de Ancianos, Bomberos y el Hospital que están recibiendo una suma de 5.000 pesos cada uno. De acuerdo a lo recaudado con el corte presupuestario del 31 de agosto, en los próximos días seguramente vamos a estar haciendo entrega cuando se cierre el ejercicio definitivo. Así que bueno, esperando obviamente, sabemos que sobre todo para fin de año las instituciones tienen algunos gastos que afrontar. Esperemos que le pueda servir para eso. O sea que un porcentaje de las multas que se cobran van para las entidades de la ciudad. Exacto, exacto. Esa es fue la ordenanza. Exacto, es dar el cumplimiento a esa ordenanza. ¡Gracias!